Esto es Enajen Audios, un espacio de disertación con una pizca de charlatelería sobre temas de cultura popular, entretenimiento y uno que otro dato curioso que tal vez no hayas escuchado. Acompáñanos en este rato de dispersión entre amigos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Enajen Audios. Esta semana vimos el tan esperado lanzamiento por parte de Nintendo de su nueva consola, la Nintendo Switch. Nos mostraron sus funciones y algunos de los nuevos juegos que serán lanzados este año, así que vamos a hablar un poco de lo que se vio y de lo que no. También discutiremos lo que nos gustó y pues lo que nos decepcionó de este lanzamiento. ¿Cómo vieron entonces la presentación? Estuvo aburrida, ¿no? Sí, es que estuvo lenta. No es como los directs, que son como más rápidos y un poquito más dinámicos, ¿no? Y la traducción estuvo muy mala, creo yo, ¿no? Y no es que hayan contado nada nuevo, ¿no? Todavía siguen un montón de dudas. Lo único que falta es definir el procesador como tal, porque dicen que es un procesador Nvidia, hecho a la medida, pero... Sí, por ejemplo, eso de que la batería dura de dos a seis horas, eso es igual a decir nada, ¿no? Pues... ¿Qué depende del juego? Depende del juego. Al menos me parece más honesto que decir, que es lo que dicen, por ejemplo, ahora todos los celulares, y es dura hasta doce horas de batería, y uno dice doce horas de batería, pues, en cuestiones de reposo, sin usar el wifi, sin usar el bluetooth, y obviamente no es así. Entonces, pues, bueno, sí, al menos fueron honestos por ese lado. Pero sí, a mí también no sé. O sea, todo el hype que tenía alrededor de la consola como que se me bajó. ¿Pero principalmente por qué? ¿Por la consola o por los juegos? Varias cosas. Por un lado, sacaron un video comparativo de las gráficas del Wii U versus las del Switch en el Legend of Zelda, y la diferencia es básicamente en colores. Gráficamente no veo como un avance ahí, pero bueno, digamos, es una consola Nintendo. No es como su... Lo que uno espera normalmente. Sí, sí, no, no, digamos, no es su objetivo general. Pero sin embargo, por ejemplo, tenemos que, es una consola que viene con una memoria interna de 32 gigas. A estas alturas eso es bastante poquito, teniendo en cuenta que solo el Legend of Zelda, si usted lo descarga, ya le ocupa el 40%. Entonces, no sé, o sea, cuando las consolas de hoy en día tienen... Una tera. 500, una tera. O sea, sí, meterle más espacio de almacenamiento compromete, digamos, la portabilidad de la consola. Pero es que 32 gigas es muy poquito. Pero no será por esa misma cosa de llevar todos los cartuchos y evitar, no sé, la piratería o algo así. Sí, probablemente. Pero pues, no sé, o sea, creo que Nintendo quiere como meterle más fuerza al contenido digital, porque pues siendo sinceros, hoy día el eShop deja mucho que desear y creo que quieren como empezar a dar esa batalla, pero no sé, o sea, la Switch no está preparada para eso porque pues una de sus atractivos es la portabilidad. Pues es molesto andar cantando cartuchos, pues para alguna gente. Entonces, mucha gente pues prefiere tenerlos instalados o descargarlos digitalmente. Entonces, pues ya de entrada implica que hay que pagar un precio adicional, pues para expandirle la memoria con una microSD. Pues que bueno, que al menos tiene la opción, pero no sé, me parece flojo por ese lado. También está el tema de, hay muchos juegos que, digamos, acá, por ejemplo, es difícil que lleguen y el hecho de que le quieran dar fuerza a los cartuchos es como, bueno, y los que quieren simplemente tener un juego en particular que no llega, pues lo mismo es que cierran esa brecha también. Es cierto, sí, por costos de importación a veces es mucho más fácil descargar un juego o simplemente por el mero hecho de no pararse de ir a la tienda, pues uno lo descarga y ya, sabe que una vez lo tiene. Sin embargo, creo que sí fue un punto a favor que por fin hayan decidido sacarle el... El region lock. El region lock, exacto. El bloqueo de zona, porque eso es de los... Es decir, es una medida tonta de los DVDs de hace como 30 años. Pues o sea, eso es lo único que hace es perjudicar el mercado propio de Nintendo tratando de favorecer las diferentes zonas. Entonces, que... Sí, eso no tiene sentido ya, ¿no? Sí, o sea, para que América venda más, entonces hagamos que solo los juegos corran acá. Pues no, porque hay muchos juegos en Japón que uno quisiera jugar, pero no puede porque tiene que jacar la consola o comprarse una consola. Y viceversa también, ¿no? En Japón no pueden jugar juegos que salen acá y en Europa sobre todo hay juegos que... Hay muchos juegos que no llegan. O llegan muy tarde, sí. Sí, también, ¿no? Yo creo que también el hecho de que no haya restricciones regionales es una razón para que no haya tantos juegos, ¿no? Porque es que más difícil o más lento, digamos, publicar o desarrollar juegos por los permisos y esas cosas. Pero es que igual no va a ser global, o sea, yo no... Lo que vas a ver es que ese juego que están desarrollando allí en Japón y en su mercado, yo lo puedo importar y aquí me va a servir. Aquí no lo van a traer. Por las fechas. Como el Monster Hunter. Por ejemplo, si habla japonés, entonces pues puedo... El juego ya sale en japonés primero y mientras aquí lo traducen, pues yo puedo comprar la versión japonesa y lo puedo en japonés. Para escuchar este episodio completo, te invito a visitar enajenaudios.com, donde puedes encontrar este y todos nuestros episodios previos. También nos puedes encontrar en otras redes sociales como Facebook, enajenaudios y SoundCloud. Espero les haya gustado y sigan conectados a este canal. Hasta la próxima.